Estamos manejando con la Policía Nacional, son vehículos que han sido hurtados en otro distrito. El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo confirmó que un solo día recibieron el reporte del hallazgo de tres trimóviles desmantelados en diferentes sectores del distrito, como la nueva vía de habitamiento, donde fueron ubicados dos chasis de mototaxis y un tercero en el sector Sananguillo. Augusto Rubio Maza señaló que se trata de una banda de ladrones que se dedican exclusivamente a robar motocars, de preferencia nuevos, para retirar a pedido los repuestos y accesorios. En las últimas semanas se ha registrado una alta incidencia de robos de vehículos. Los mismos son hurtados en otros lugares y desmantelados en terrenos aledaños de la localidad. Efectivamente, en el caso del día de ayer, se han ubicado tres vehículos motocars desmantelados. Pero según la información que tenemos, estamos manejando con la Policía Nacional, son vehículos que han sido hurtados en otro distrito. Los traen en otro distrito. Como la banda, geográficamente es accidentada y tiene lugares donde los delincuentes puedan irse y basarse en la oscuridad de la noche, entonces ellos van a ir a mantelando los vehículos. Tenía un contacto con el jefe de Prove, la Policía Nacional, ellos están haciendo un seguimiento, ya tienen algunas pistas donde ya, ojalá que temprano ellos los puedan capturar. Porque es una sola banda, una sola banda criminal que está operando con esa modalidad. Ojalá que ya los populares, que la Policía Nacional en la presidencia de la de Prove, ojalá que lo más pronto pueda ocurrir. Es lo que pasa que ellos tienen identificados, sino que ellos buscan cogerlos sin fragante delito, porque saben cómo es el código procesal penal, para los procedimientos, para que pueda tener un sustento y la fiscalía pueda hacer la denuncia correspondiente. El funcionario aseguró que no es la primera vez que los malhechores desmantelan en los lugares arriba mencionados. ¿Cuántos lugares? No, 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 ya estadísticamente ya años atrás, este año ha sido el primer caso que estamos encontrando, pero algún día se han encontrado tres. Ya hay antecedentes y se están haciendo las investigaciones correspondientes. ¿En la acción de radio del distrito Mayor, ¿en qué sector se han encontrado estos vehículos? Es por la parte donde está, antes de llegar al penal, o sea, son diferentes puntos. Ah, en el centro de zaranguillo, casi, ¿no? Sí, 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 son diferentes puntos donde siempre, ¿qué es lo que busca el delincuente? El delincuente busca siempre la parte desolada, la parte oscura, la parte donde no haya personas, las personas que puedan ver ese accionar, que ellos que desmantelan los vehículos. Mayor, el otro motocar ha sido encontrado por la nueva vía. Antes de llegar al puente. Antes de llegar al puente. Por ahí hay carretera de penetración. Hay carretera de penetración y se sabe que en la noche por ahí no pasa nadie. Cuando pasa alguien, siempre a ellos hacen una demanda, que es una moto malograda, que están arreglando y todo. Entonces ellos están cambiando permanentemente. Pero yo estoy seguro que la Policía Nacional, dentro de poco, lo va a estar presentando para el esclarecimiento de todos los hechos. Finalmente, el gerente de seguridad ciudadana del distrito de La Habana de Chilcayo, refirió que el objetivo de las investigaciones policiales es atrapar a los delincuentes infraganti, para que no exista manera que se puedan liberar de la cárcel. Como le vuelvo a repetir, acá la idea es cogerlos infraganti a delitos, porque a veces los indican en la sindicación para elementos del afecto, y el afecto penal no constituye ninguna prueba, ni evidencia, ni ningún indicio. Entonces la situación es cogerlos infraganti a delitos y aplicarles, porque inclusive hay cámaras donde ya han sido captados algunos. Gracias por ver el video.